WXAC en BCTV es apoyado por UPMC for You. Los televidentes a través de BCTV, una bienvenida muy abierta y gracias a todos por estar observando y escuchándonos el día de hoy. Gracias Caché por estar aquí presente y colaborándonos con todo. Muy buenos días a todos y muy buenos días a no mi boss anymore, a Mr. Mike Toledo, aquí el director ejecutivo del Centro Hispano y al señor Richard Olmos, Rick, también el CEO, Chief Operating Officer, COO, del Centro Hispano, el que está manteniendo a Mike fuera de muchos problemas en estos momentos. Así que bienvenidos a ustedes dos por estar aquí. Gracias. Gracias for having us, Barbie. Sure, sure thing. Thank you for bringing me back. Yeah, well, you know, it was an uproar. All the people in the community were saying, we want Barbie, we need Barbie back. So thank God I reached out to the, you know, to Tower Health and Reading Hospital, where you are now doing great work there. And, you know, the Reading Hospital always has a focus and a mission of giving back to the community and serving the community. And, you know, when they found out that you were the host of the show, and that once a month you were sharing important information with the community, they said, well, wow, that's great. I mean, why doesn't she continue to do that? And I said, I agree. Why doesn't she? And so we're happy. So thank you, Reading Hospital, for allowing you to continue to be a part of this show, Latino Voice Live, and so that we can continue to share the important information that the community needs to know and hear. Claro que sí, Mike. Mike está agradeciéndole al Hospital de Reading por permitirme venir aquí una vez al mes y poder servirle a la comunidad, traer esta información importante que siempre le traemos a todos y le proveemos para que puedan estar siempre informados. Mike, vamos a empezar con los temas del día de hoy. Vamos a hablar un poquito. Cuéntanos qué traes para el día de hoy. Yes. So today I want to give Rick and I want to talk a little bit about what happened last night. You know, last night our community had, for the first time, a bilingual candidates forum for the mayor, for the city of Reading. And thanks to WXAC, O'Brien College Radio, we had public service announcements that were spreading the news about una voz, una voto, one voice, one vote. And so that took place last night at RAC, the Reading Area Community College. And, you know, we didn't know what to expect. You know, it was an opportunity for the community to hear from the candidates that want to be their mayor and to ask questions of those candidates to understand, you know, where they stand, what they will do if they were mayor. And, you know, we were happy to see that we had over a hundred people in the audience for the forum. And we live streamed the forum on Facebook. And as of right now, we have over 2,700 views on the Facebook Live. So, I mean, to have that many people interested in this forum really says a great deal about, you know, why this was important. And so we want to talk about that, some takeaways about what happened last night so that the people who weren't there, we can share with them so that they don't miss any important information. Claro que sí, Mike. Y como nos estás diciendo, quieres hablar acerca de un evento que se dio a cabo la noche de anoche, valga la redundancia, en relación a lo que es un foro abierto para los candidatos que van a ser alcaldes de la ciudad de Reading. Y este foro abierto era invitando a toda la comunidad de Reading a ser presente, llamado Una Voz, Un Voto, One Voice, One Vote, en relación a lo que estos candidatos querían, quieren traer a cabo para la ciudad. Y como tú nos estás diciendo, hubo muchos anuncios gracias a WXAC acerca de este foro para que la comunidad tuviera información acerca de ello. Y también hubo una asistencia de alrededor 100 personas en la noche de ayer, donde también estuvieron grabados, siendo grabados, hubo un live stream que pueden todavía accesar, está en Facebook, la página del Centro Hispano, ¿correcto? Sí, es. Está en la página del Centro Hispano, está en inglés y en español para todas esas personas que quieran observarlo. Ya tiene a más de 200 mil vistas para el día de hoy. Y es muchas personas que han observado lo que estaba pasando. So, este foro se llevó a cabo el día de ayer y hubo mucha información importante para traer a la mesa. Bien. La cosa que dice, es la primera vez aquí en la ciudad de Reading de tener algo que era de bilingüe. Teníamos aparatos de traducir para la gente que no podía hablar inglés, para que podía oírlo, pero también estaba en el Facebook Live en inglés y en español. Y esa es la cosa aquí en Reading que tener 76, 72% de gente que habla en español y no tener foros en bilingüe. No era bueno. Y el Centro Hispano dijo, tenemos que hacer esto, tenemos que, y todos los candidatos llegaron. Hay otros foros que han tenido aquí en Reading y dos o tres de los candidatos han ido. Esta vez llegaron todos. Hasta el candidato republicano estaba en el audience, oyendo que estaban hablando. Bien interesante esto. Es importante contar que, como dices tú, Rick, la primera vez que todos los candidatos se hacen presentes en un foro abierto y es impresionante. Antes de empezar el programa me estaban comentando que había unas tarjetitas donde las personas podían hacer preguntas anterior al foro y durante el foro y fue algo muy interesante. Nos puedes comentar un poco más acerca de eso. Sí, teníamos en el Facebook, estamos diciendo, tenemos preguntas. Si tienes una pregunta para los candidatos, puedes mandarlos por teléfono. Tenemos texto o pueden ir por la computadora. Y llegaron como unos 20 preguntas. Sacamos, muchos eran las mismas preguntas. Tenemos como 10 antes del foro, pero también en el día del foro, teníamos carta que la gente podía llenar si tenían preguntas durante el foro. Y teníamos como otros 5 o 6 durante el foro que nos dieron. Y también teníamos como otros 5 o 6 que llegaron por Facebook Live que estaban viendo y tenían preguntas. Y estábamos llevándolo con el moderador, Anthony. Anthony Arrosco. Anthony Arrosco estaba el moderador y él estaba preguntando las preguntas. El moderador, claro que sí. Tengo el gusto de conocerlo y tuvo que haber sido bien interesante. Mike, cuéntanos un poco más. ¿Cuáles fueron los temas que se llevaron a cabo anoche? Bueno, I mean, again, there were a lot of different themes that we talked about, Barbie. And again, what was so unique about this particular forum was that it was very interactive. This forum was about the community. It was for the community. So we didn't just want to do a forum where we just sit and listen to what the candidates want to say to us. We wanted them to know what was important to us. You know, what were the issues that meant something to us and wanted to know what what their platforms were? How did they feel about the things that were important to us? So the fact that this was so inclusive and again, it allowed everyone to have a voice was important. But some of the issues that came up yesterday was parking. You know, what were the candidates position on the parking issues that are happening in the community, whether it's with the parking garages, whether it's double parking, what are they going to do? Crime. You know, a lot of murders taking place in the city. Those murders taking place in Latino communities. So what 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 is the mayor going to do to address this issue of violence that's that's happening in our city? The Act 47. The Act 47 is a program that the city is in that allows the city to impose a tax, a commuter tax. Well, Reading is going to be getting out of that program in about a year. And when they get out of that program, they're going to lose the ability to tax and get money to come in. So the community wanted to know when we lose that money, how are we going to get them? How are we going to make that up? Where are we going to get that money that we're going to lose getting out of the program? So those were just a couple of there were questions on on immigration and how we work with individuals in our community who may be undocumented. There were some questions on small business bodega owners and and, you know, a lot of the small businesses in Reading are Latino businesses. So the Latino business owners wanted to know, what are you going to do to make it easier for Latino business owners to do business in City Hall, to work with people to deal with the red tape, and deal with all the challenges it is to want to start a business. So those are just some of the many topics that came up yesterday. And again, the fact that these topics came from the community, from our community is great, because it gives them a voice. And that's what we wanted to do. We wanted to make sure that our community had a voice and that these candidates understand that the community is listening and wanted to hear what they had to say. Claro que sí, Mike. Y gracias por darnos esa información, esos pequeños detalles de los que se estuvieron hablando anoche. Mike me comenta que este foro era un poco diferente a lo que siempre están acostumbrados a hacer. Fue un foro en el cual hubo mucha inclusividad de toda la comunidad en el cual no eran tan solo los candidatos diciéndole a la comunidad de que ellos quieren hacer o cuáles son las ofertas que ellos tienen para la alcaldía. El foro más se trató de escuchar a toda la comunidad, todas las personas que estaban allí en relación a qué es lo que quieren, qué es lo que queremos nosotros como comunidad de los candidatos que se están postulando para alcalde de la ciudad. Y eso es lo que hace que este foro hubiese sido tan particular, tan único y por lo cual en el foro se hablaron de diferentes temas, varios temas importantes para la ciudad. Por mencionar algunos de ellos estuvieron hablando acerca del estacionamiento, un tema bien importante, ya sea en cuanto a los establecimientos donde se pueden estacionar o en las calles y en cuanto a doble parqueo que van a hacer en cuanto a todas estas situaciones. También hablaron acerca de los crímenes en la ciudad, el crimen especialmente en la comunidad latina, para que los candidatos observaran y dijeran que es lo que ellos van a estar trabajando para evitar que exista tanta violencia en nuestra comunidad. También estuvieron mencionando acerca del acto 47, un acto en el cual la ciudad de Redin recibe impuestos de otras de las personas, básicamente. Y este acto alrededor de un año va a ser eliminado. Entonces también se estuvieron haciendo preguntas acerca de eso, de dónde va a venir ese dinero a la vez que se elimine este acto. Entonces son algunos de los temas que estuvieron tratando el día de ayer, junto con temas de inmigración para todas esas personas que puedan estar indocumentadas aquí en la ciudad, qué organizaciones o qué programas van a haber para ayudar a esas personas en nuestra comunidad. De igual manera estuvieron hablando acerca de business, de negocios, negocios pequeños, negocios como las bodegas. La mayoría de estos negocios son negocios latinos, de personas latinas. Entonces estuvieron hablando de cómo va a ser el programa para poder accesar a obtener un negocio en la ciudad, para poder ir al City Hall y todas estas cosas, para que no sea tan complicado y tan alargado el proceso para poder establecer un negocio en la ciudad de Redin. Y de nuevo, como Mike nos dice, fueron, estos fueron algunos de los temas que estuvieron tocándose el día de ayer en el foro, junto con otros temas también. Pero lo más importante es que hubo interactividad de los candidatos junto con todas las personas que estuvieron allí presente ayer. Yeah. And Rick, I mean, let's talk about, if we could, the fact that this was not the central by ourselves putting this together. I mean, the beauty of what happened yesterday, you know, we made history yesterday, was the collaboration that took place. Can you talk a little bit about that? El que Mike está preguntándole, era una colaboración de muchas diferentes organizaciones, no nomás centro hispano. Centro hispano era el lugar donde teníamos la información, pero era un grupo de Unity Coalition, que es el centro hispano, el Islamic Foundation, the Jewish Federation, NAACP, todos estábamos juntos ayudando para traer este foro. También teníamos los jóvenes de RAC, los estudiantes, querían tener esta cosa. También la gente que no habla inglés preguntaron, ¿cómo podemos hacer algo que nosotros podemos preguntar? Y este foro era algo muy bueno porque no nos dejaron los, no dejaron los candidatos a pelear, a gritar, o usted tienes que hacer esto, o usted no viste eso. Preguntamos las preguntas y cada uno tenía dos minutos para responder. Y después, otra pregunta. No los dejaron a decir, o no, vamos a decir algo que usted dice mal. No lo dejaron, no lo dejaron. Tienes que responder a la pregunta. Y eso es porque se fue tan bien. Nadie estaba peleando, nadie se enojaron, la gente oyeron las preguntas y los respuestas. Yeah, one of the things also that was important, Barbie, was, you know, the League of Women Voters was also a partner in this process. And the League of Women Voters is a very respected organization that people know, you know, when it comes to issues and voter rights and women's ability to vote. The League of Women Voters is very well respected. So the fact that we were able to partner with young people, with Reading Area Community College that allowed us to do this on campus, the League of Women Voters. Again, it was an opportunity to show that, you know, our community is an inclusive community. Our community is not a community that's separate. And there's a lot of people that try to separate and cause division in our community. And one of the things that Rick wanted to make sure of was that anything that we do, Mike, is something that we do as a collective, that we do together so that we can show that in the city of Reading, communities can come together. We might be different or may stand for different things, but we can do positive things together. And I think that was one of the most important takeaways from yesterday's event. Claro que sí, Mike. Y gracias por compartir eso. Eso me parece una de las cosas más importantes de todo, a pesar de, aparte de que pudieron juntar a todos estos candidatos y que la comunidad fuera parte de este foro, como tú me mencionas, como tú mencionas. Ahora, uno de los puntos más importantes de ayer fue que no tan solo fue el Centro Hispano, como Rick nos estaba diciendo, hubo varias organizaciones en este evento y una de esas organizaciones fue la Liga de las Mujeres Votantes, League of Women Voters. Esta organización es una de las organizaciones bien fuertes que se mantiene para defender los derechos de las mujeres en cuanto a las elecciones y cómo votar. Y que esta organización se haya unido junto con el Centro Hispano para poder organizar este evento es algo bien importante. De igual manera, el evento se llevó a cabo en RAC, Reading Area Community College, y fue donde también hubo inclusión de los estudiantes de allí mismo quienes quisieron estar siendo parte de este evento. De igual manera, es importante recordar a la comunidad que aunque hay varios puntos de vista entre toda la comunidad, llegaron a ese acuerdo, llegaron a ese punto para poder escuchar qué era lo que los candidatos querían ofrecer para la comunidad y es un punto importante. Y también muchas organizaciones, muchas de los restaurantes donaron comida, donaron agua, donaron sodas. Teníamos refrescos gratis para la gente que estaba en el foro. Y para tener eso, para ayudar porque era tiempo de comer y teníamos suficiente para todos. Y también si la gente no podía ir ayer, recuerda que pueden ir a la web page del Centro Hispano porque todavía está ahí en vivo el Facebook Live, que pueden verlo todavía. Vamos a tenerlo hasta el día del election. Claro que sí, importante. Recordarles eso. No tuve la oportunidad de ser parte de ayer de este foro, pero de seguro voy a llegar ahorita a observarlo porque me está dando curiosidad saber qué fue lo que pasó y qué eran las respuestas que tenían los candidatos acerca de eso. ¿Algo que quieras añadir, Mike, antes de que nos vayamos a la pausa? Sí, solo el video de Facebook Live que tenemos en la página de Facebook, hay uno en inglés y uno en español. Así que, de nuevo, cualquiera que quieran ver, tendrán la capacidad de ver por gratis en nuestra página de Facebook. Claro que sí, importante. Gracias por traer esa acotación, Mike. Ya saben, inglés y español van a estar pudiendo observar los videos de lo que sucedió en el foro el día de ayer. Así que, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de Latino Voice en vivo y Centro Hispano Presenta. Y estamos aquí de regreso en Latino Voice en vivo a través de WXAC91.3 y a través de VCTV con Centro Hispano Presenta. Muchas gracias a todos los radioescuchas y a los televidentes que nos están observando. Mike, estamos de regreso. Cuéntanos un poco más acerca de lo que estábamos hablando en la parte anterior para las personas que se están añadiendo ahora. Estábamos hablando de un foro abierto que se dio a cabo el día de ayer llamado Una Voz, Un Voto, One Voice, One Vote, para que se presentaran los candidatos a las próximas elecciones de la alcaldía y estuvieron allí presentes. Mike, cuéntanos un poco más acerca de este foro. Cuéntame por qué fue tan importante este foro el día de ayer. Conforme hacia el deporte de la alcaldía y estuvieron en la alcaldía de la alcaldía que le hicieron a votar a nosotros comienzos. Queremos que votar a nosotros con nosotros condenar a nosotros comienzos y con sus familias con la alcaldía de la alcaldía y con sus hijos. May 21 es un muy importante día, especialmente dentro de la comunidad. También, en el país de la alcaldía de la alcaldía, también por la alcaldía de la alcaldía de la alcaldía hay un marquee para el comienzo de la alcaldía. So, all the offices, all the offices are important because these offices are going to be making decisions that are going to affect us in one way or another. So, you know, we felt that this forum yesterday would be very important to have because it gives people an opportunity to educate themselves, to learn who the candidates are, what they stand for, so that they can ask themselves, does this person represent me? Does this person stand for what I stand for? And then you can go May 21st to the place where you vote and you make your decision. You make your vote be heard. And that's why it was so important. Now, it is a primary. And I know, Rick, there's some unique things about a primary that our community should understand. So, Rick can talk about that, but, you know, that was why the forum was so important yesterday. Claro que sí, Mike. Y en un momentito te dejo hablar, Rick, acerca de lo que tienes para ofrecernos. Pero gracias por compartirnos eso, Mike. Es importante. Este foro fue uno de los eventos importantes en nuestra comunidad. Ya que, aparte de que tuvieran la oportunidad de conocer a los candidatos, era también para recordar a las personas que estamos a tres semanas de las próximas elecciones y son unas elecciones primarias en las cuales vamos a estar tomando la decisión, no tan solo de quién va a ser el alcalde de la ciudad de Redding. Van a haber otras posiciones, otros cargos que van a estar siendo tomados en cuenta al mismo día, como lo son el ayuntamiento, el consejo de la ciudad es uno de ellos, muy importante. También el consejo escolar, aquella persona que va a estar representando a nuestros niños en el distrito escolar. Y de igual manera, el comisionado del condado también va a estar corriendo para las elecciones en ese día. Y es importante recordar que hay un candidato, es latino. Es una de las posiciones más difíciles para que puedan ser elegidas, pero es importante recalcar que va a haber un latino corriendo para esta posición. Y como Mike nos estaba diciendo, es importante salir a ejercer el voto en este día, mayo 31. Y aunque son unas elecciones primarias, muchas personas tienen una idea de que no son tan importantes como las elecciones presidenciales. Y ahí es cuando te voy a dar la palabra, Rick, acerca de qué tan importantes son estas elecciones. Estas elecciones son muy importantes. Especialmente tienes que recordar, si estás registrado como un demócrata, no más vas a poder votar en las primarias para los demócratas. Si estás registrado como un republicano, no más puedes votar en ese lugar. Si tienes en su carta que es independiente, no vas a poder votar en mayo. Si vas a poder votar en noviembre, pero no más demócratas y los republicanos pueden votar en las primarias. Y tienes que checar su carta que ahí dice su registración tiene si es democrata o es republicano o puede ser nada. No más dice, no estoy registrado para las primarias. ¿Es mayo el 21? Yes, May 21, Tuesday. 21 de mayo, Tuesday, y hay muchas organizaciones que están diciendo si necesitas ayudar a ir al lugar, te pueden dar un ride, un trampas pasión, pero es necesario checar y ir a votar porque su voto es su voz. Y si no estás votando, no puedes gritar después que, oh, no, no electaron la persona que yo quería porque no hiciste la cosa que necesitas hacer, ir a votar. You know, one other thing that's very important, Rick, is that there are a couple of polls that have changed in the city of Reading. So for people who maybe, you know, you should check with your polling place to make sure that hasn't changed. You can call, contact Election Services. They have a bilingual staff there that you can talk to. The number is 610-478-6490. So you can contact them, talk to someone either in English and in Spanish, and just confirm that your polling place has not changed. Because I know there are a couple of polling places that have changed. The other thing that's very important is you might have heard in the news, and I think we might have talked about it on the show, So when you go to your polls in May, you're still going to vote on the same machines we've been using for the last 10 years. That won't change. But they will have new machines for people to see. Because in November, when we go to vote, there will be new machines. Completely new. And so, again, when you go to vote in three weeks, you're going to vote on the same machines you always have. You'll get to see the new machines, what they look like. And then between May 21st and November, the Centro is going to be going and doing, going around the community to show the new machines, to show how to use the new machines. So that's information we can talk about in a future show. But I just wanted to make sure people were aware. Okay, gracias, Mike. Sí, como Mike nos está diciendo, también quería recordarle a las personas que va a haber un pequeño cambio en los sitios donde usted puede ir a votar. Solamente para asegurarse donde usted tiene que votar, puede llamar al servicio de elecciones de la ciudad de Reading. Y el número de teléfono es el 610-478-6490. Vuelvo y lo repito, 610-478-6490. Estas personas van a estar disponibles para ustedes. Pueden hablar inglés o español. Y ellos le pueden proveer para la información donde usted tiene que tomar la ruta para ir al nuevo sitio para votar. Solamente van a cambiar algunos sitios, pero para estar completamente seguro de dónde tiene que ir a elegir el día de las elecciones, llame a ellos y comuníquese con ellos. También sé que por internet usted puede buscar, coloca su dirección, coloca polling place o sitio de elección y allí usted coloca su dirección y le sale el sitio donde debe ir a votar. Para esas personas que están un poco más actualizadas con la tecnología, pueden usar ese servicio y es un poco más rápido que llamar por teléfono. Y Mike también quiere traer acotación que el 21 de mayo, que es el día de las elecciones, va usted a estar usando las máquinas que hemos estado usando por los últimos 10 años en las elecciones. Pero también van a haber unas nuevas máquinas, unas nuevas computadoras que se van a estar usando. No ese día, sino en las próximas elecciones que se van a llevar a cabo en noviembre. Entonces es importante que usted se familiarice con las computadoras, que las vea, las observe. Si las quiere ir a tocar para ver más o menos cómo se ven y cómo van a estar cambiando, pues puede ir a hacerlo. Pero estas elecciones vamos a estar usando las maquinarias viejas. Mike mencionó que durante el tiempo de ahora y noviembre vamos a estar yendo a través de la comunidad para mostrar estas computadoras, para que las personas se familiaricen con ellas, sepan cómo deban usarla, para que estén preparados para las próximas elecciones y no los coja de sorpresa esta nueva maquinaria. Sí, claro que sí, Mike. Y es importante que usted sepa que este cambio va a estar llevándose a cabo y por eso es que el Centro Hispano, junto con otras organizaciones, van a estar yendo alrededor de la comunidad para educarle a usted acerca de estas nuevas maquinarias. Están hechas para proteger un poco más su voto, hacer un poco más de seguridad en cuanto al sistema de elecciones. Entonces van a estar llevando información a la comunidad acerca de cómo deban usarla y para que no les sorprenda que va a haber una nueva computadora para las próximas elecciones en noviembre. Todavía para las de mayo van a estar usando la maquinaria vieja. Entonces, a este punto, yo quería compartir con la comunidad que estamos creciendo a la Hispano Center. Estamos creciendo en diferentes cosas y estamos tratando de mejorar la tecnología y el trabajo que hacemos. So, I'm pleased to share that the Hispanic Center has a brand new website. And if you're familiar with our old website, it was old. I mean, it was old. Old, 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 viejo, viejo. It was old. And it wasn't very interactive. And so I want to shout out, you know, we had students who worked on the website for us. And we are putting finishing touches on the website. That's going to be, again, interactive, going to have video, pictures, you know, audio. We're going to be really interactive. But it's going to be a way to communicate with the Centro in a way that you haven't been able to do before. So, just want to make sure our listeners know that. Again, we're hoping that by the end of the week, it will be up and running. But if you wanted to go on the website and just take a look at the new look, you can at centrohispano.org. Okay, Mike. Gracias por esa información. Y como Mike nos está comentando, el Centro Hispano es una organización que está creciendo. Está llevándose a otros niveles en la comunidad. Y por esa razón, pues, ha habido un poco de avance en cuanto al sitio web, al sitio en internet donde ustedes pueden accesar para encontrar la información del Centro Hispano. Bueno, no tan solo las maquinarias de las elecciones van a estar cambiando, también el sitio web del Centro Hispano. Esas son buenas noticias para todos, todas esas newbies, a todas esas personas que están más actualizadas con la tecnología puedan tener acceso al Centro Hispano. Una nueva forma interactiva donde pueden haber audios, imágenes y cosas diferentes del Centro Hispano. Y se puedan comunicar directamente con nosotros también. Bueno, digo, yo ya no soy parte del Centro Hispano. You're always going to be a part, come on. With the family. That's right, that's right. Pero, si van a tener acceso a comunicarse directamente con el Centro, Mike dice que no va a estar corriendo completamente hasta finales de esta semana, hasta el fin de semana. Pero, si usted tiene curiosidad y quiere ir a observar cómo se ve el sitio web, esta página de internet del Centro Hispano, puede accesar con el mismo nombre que tenía anterior, centrohispano.org. Y allí puede tener acceso a todo. Va a estar en inglés y español. Sí, los dos. Oh, you want it already? Ok. Ah, sí. I'll mess around. Y también tenemos que decir muchas gracias a los estudiantes de University of Pennsylvania, Berks, que nos hizo todo el sitio por gratis. Qué bueno, qué bueno, gracias. Bien, gratis es bueno, ¿verdad? We like gratis, we like gratis. So, yeah, so that's great. So, I figured, you know, we have about 10 more minutes, so I figured we put Rick on the hot seat. So, you know, Rick has been with us now for a month? One month today. Yeah. So, you know, Rick, you know, what is your takeaways from our Reading community and the Hispanic Center in the month that you've been here so far? Well, primero voy a decir que la ciudad de Reading me gusta mucho. Me recuerda mucho de mi ciudad donde yo crecí, en Corpus Christi, Texas. Es un ciudad chico, pero con corazones grandes. Y la gente siempre te que ayudar, siempre está ahí para decirte si estás perdido. Cuando estoy caminando, si no recuerdo, no voy a ir, me dicen, oh, ni te decir, este lado. Me están ayudando. Siempre cuando llego a una parte de comer, ahí están gritando, oh, ¿cómo estás? Ya te vi en el periódico, te vi hablando, ¿cómo estás? Y nunca estoy buscando cómo puedo hablar con la gente o cómo estar acomodado, porque ya cuando llego, ya estoy acomodado. El centro hispano me gusta mucho. Es como una familia. La primera semana que llegué, el primer miembro de la familia se fue, Barbie, pero aquí no te vamos a dejar ir. Pero toda la gente que trabaja ahí, le gusta trabajar ahí. Le gusta la gente que estamos ayudando y trabajan duros. Cuando cerramos la puerta, si no han cavado, quieren cavar, ayudar a esa persona. Y eso es que me gusta. Que no le hace si las horas son de las 8 a 4, ellos están trabajando, están ayudando. Tienen teléfono, tienen email que están ayudando todo el tiempo. Claro que sí, Rick. Gracias por compartirnos esa experiencia con todos los radioescuchas y todas las personas que te están escuchando, Mike. Sí, que es importante. Especialmente. are driven to want to help others and that's what we do, we do that every day and you know again I couldn't be more happier with the team that we have at the Hispanic Center, we have people who are passionate, we have people who are driven, people who are just committed to the community that we serve and it's really through the staff the staff is the backbone of the work that we do past and present so you know the fact that you say you're not part of the family, you are part of the family you're here but we all collectively have such an impact in this community and like I mentioned there's always people out there trying to divide, there's always people out there trying to talk about us versus them and it's time for that to stop it's time for us to understand that collectively we're stronger together than we are apart and at the Center Hispano we'll always lead in that effort we'll always lead with a focus on passion and purpose and bringing the community together so it's just you know something that's important for the community to know and hear whether you're listening on the radio watching on on BCTV and so it's important to know that we take great pride in that and we'll continue to do that together with the community claro que sí May gracias por compartir eso y como tú nos estás diciendo en el grupo del Centro Hispano la familia del Centro Hispano como nosotros le llamamos está llena de personas que quieren trabajar fuertemente personas apasionadas bajo una misma misión una misma visión que es ayudar a la comunidad a estar unida no a separarnos no a confrontarnos los unos con los otros sino a ver cómo le podemos ayudar cómo le podemos asistir y eso es lo bonito de esa familia que no es tan solo un servicio entró, llegó y se fue sino que vamos un poco más allá de eso vamos a a hacernos amigos de nuestros clientes y es bien bonito como May dice los miembros del personal del Centro Hispano son ese hueso fuerte ese hueso que mantiene la familia unida y entonces es lo que hace que la comunidad se mantenga más unida más un poco más llevadera entonces por esa razón es que estamos creciendo el Centro Hispano está creciendo y pues queríamos compartir eso con las personas que nos están escuchando a través de la radio y también a través de VCTV así que muchas gracias a todas esas personas que están allí presentes algo más que nos quieras añadir May una cosa que siempre estamos buscando más fondos y tenemos nuestra gala que viene en un mes que si gente está interesado a ayudar a hacer un sponsor para el Centro Hispano pueden ir al sitio al centro hispano.org y pueden pescar toda la información de nuestra gala puedes comprar un ticket puede ser un sponsor de 10 mil dólares mejor del más grande pero siempre estamos buscando y es un evento que es mi primer evento yo no puedo decir mucho de como si Mike va a cantar o no pero es posible I don't know I don't know but yeah from Friday June 7th is the gala you know it's always one of our biggest events of the year so we invite the community to come and be a part of it it's an opportunity for us to come together and to highlight the different partners in the community we're actually recognizing the Berks Business and Education Coalition this year and they've done a lot of work with working with the school districts and students around career pathways and is it college that they want do they want to go into manufacturing things of that nature so it's a great organization it's always a great event fun music dance so it's a great celebration so Friday June 7th for those that are interested you can get more information on the website centrohispano.org claro que si Mike gracias por compartir esa información como Rick nos dijo la gala se va a llevar a cabo el día 7 de junio este para todas esas personas que estén interesadas en la organización en el evento de la organización pueden entrar al sitio web y allí pueden accesar para obtener más información acerca de ello así que gracias gracias por estar aquí gracias por traernos toda esa información buena acerca del foro que se llevó a cabo el día de ayer y gracias a nuestros televidentes de BCTV por estar allí observándonos a los radioescuchas y a Caché por estar aquí presente dejando que todo esto funcione y vamos a volver el próximo mes y Barbie no va a ir a ningún lugar Barbie va a estar aquí como tu hostia nuestra familia eso es así eso es así voy a seguir haciendo el programa de show probablemente trayendo nuevas ideas para el programa algo que tengo que discutir con aquí con el jefe entonces así que noticias buenas importantes para el próximo mes así que muchísimas gracias a todos por estar allí y nos veremos en la próxima edición es junio así que hasta el próximo mes y que tengan buen disfrute de este mes de mayo hasta luego hasta luego cuando me robaste la mirada y no tenías permiso WXAC on BCTV is supported by UPMC for you un saludo y no tenías Gracias por ver el video.